¡Lessy! ¡Lessy! 31 años, Barranquilla, Merengue. ¡Lessy! 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 ¡¿Qué estás? ¡Oye, te apodraste del escenario! Quiero que lo volvamos a decir como en Brasil. ¡Lessy Gergelen! A ver, con ustedes, ¡Lessy Gergelen! Lessy, me imagino que has compartido más voz con tus compañeros. Apenas estamos conociendo, pero él es un personaje. Este hombre es un personaje, sos un showman. Tu voz, pues, obviamente es algo que todos sabemos, ese manejo de los falsetes que tenés. Cuando haces diferentes colocaciones de la voz, te volvés otro personaje. Es como que cerrar los ojos y podría ser un trío de personas ahí haciendo diferentes momentos de la canción. ¡Qué chimba lo que haces! Perdón la palabra, pero es brutal lo que estás haciendo. Yo pagaría un show tuyo porque me encanta verte como te comes el escenario en los personajes que te metes. ¡No! ¡Me encantó! Muchísimas gracias, Teresa. Yo estoy como en otro planeta porque yo dije, pero si estoy escuchando la canción original de Wilfrido, ¡Oh, qué! ¿Por qué? Explícame qué pasó ahí. Ay, muchas gracias. Bueno, durante siete años acompañé al maestro Wilfrido Vargas, siendo su voz líder, pero creo que ha llegado el momento de tratar de empezar a brillar con luz propia. Entonces, cada vez que yo esté o que estoy en un escenario, doy todo de mí, toda mi energía, todo mi corazón, toda mi alma, para que ustedes conozcan un poco de Lessing Kergelen y de este proyecto. Muchas gracias. Y ya te quiero ver cantando una canción bien diferente. A ver, ¿qué pasa? Con ese falsete. O sea, con ese falsete, con todos esos colores y esos matices que tienes en tu voz. Muchísimas gracias. ¿Qué canción nos cantarías con ese falsete? Un pedacito, algo que te lleve a ese... Sin amor... Y les cuento yo acá al lado, Dios mío. Familia colombiana, no se asusten, esto es a otro nivel. Agarren a los chicos, cierren las ventanas si se rompieron los vidrios, llamen al vidriero y los vamos a cambiar. Que no lo intenten en casa. Caracol se hace cargo de todos los gastos. Dios mío, realmente nos has dejado sorprendidos. Y te lo dejo para otra ocasión. ¿Cuántas personas habitan en ese mismo cuerpo? Es lo que yo me pregunto. Y ustedes también. Aquí estamos dejando todas, toda la piel, toda la sangre en la lona para cumplir estos sueños. Gracias. Lessing, por favor. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias.